¡Hola, Padre Josecito! Ya estoy aquí de nuevo. ¿Le puedo hacer algunas preguntas? ¡Claro que sí! Como siempre, estoy dispuesto a responder. Es que el otro día, usted dijo que en 1921, alguien escondió dinamita entre un ramo de flores que puso a los pies de la Guadalupana y que explotó tan fuerte que hasta dobló el cristo de metal que había en el altar. Sí, así es. Y aún se puede ver ese cristo doblado en una vitrina de la nueva basílica. Y también dijo que en 1926 tuvieron que meterla enrollada y escondida dentro de un ropero viejo para poderla sacar de la basílica porque la querían destruir. Y que durante tres años estuvo enrollada y escondida en la calle de Meave y luego en esta casa de la familia Murguía en 16 de septiembre, hasta que en 1929 pudo regresar. Así es. Lamentablemente, no todos le tienen cariño a la imagen y algunos han tratado de destruirla. Y lo más increíble es que se ha mantenido en buen estado, no obstante las malas condiciones en que ha estado. Sí, sí, sí. Pero, óigame, yo tengo una pregunta. ¿Que los milagros no deben durar para siempre? No, gatito. Los milagros tienen caducidad. Por ejemplo, cuando Cristo multiplicó los panes o convirtió el agua en vino, la gente se comió el pan, se bebió el vino y se acabaron. Sin embargo, el milagro cumplió con su cometido. ¡Ah, caray! Eso significa que la imagen pudo haber desaparecido inmediatamente después de que la vio Fray Juan de Sumárraga, pero se ha conservado hasta hoy. Así es. Por eso nos toca a nosotros cuidarla de la mejor manera posible. Oiga, padre Josecito, ya me platicó de los peligros por los que ha pasado la imagen, pero ahora me puede decir qué daños ha sufrido la tilma guayate con el paso del tiempo. Mira, como estuvo mucho tiempo sin marco y sin vidrio, la gente la fue tocando y las fibras de la orilla y el color se fueron dañando. Gracias por ver el video. ¡Es cierto! Con razón en las orillas se ha desvanecido el color y se ve más claramente el tejido burdo de la yate. ¡Ay! Ya me imagino cuánta gente la estuvo tocando durante años y años sin protección. Además, como el ayate era de dos piezas con una unión muy burda, precisamente en esa unión el color se ha ido levantando y desapareciendo. Aquí lo puedes ver. ¡Ay! 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 Esa sí no me la sabía. Se ve muy claramente la costura que unía las dos partes del ayate y con eso me queda muy claro que no fue pintada por mano humana. Porque cualquier pintor hubiera elegido una tela de una sola pieza como en todas las pinturas, ¿verdad? Después le pusieron un bastidor con dos tablas muy pegadas por la parte de atrás. Y este roce hizo que se fuera levantando el color. Mira, aquí puedes ver las líneas de la primera tabla. Y aquí se ven claramente también las líneas de la segunda tabla. Y también en el cuello tiene un pequeño orificio que si no lo cuidamos se puede ir haciendo más grande. Míralo. ¡Ay! Por lo que veo, tarde o temprano el ayate puede deteriorarse e incluso desaparecer, ¿verdad? Aunque no lo quisiéramos, así es. Porque todas las cosas en este mundo son pasajeras. Eso es cierto. Y sé que nuestra fe en la Virgen María no depende de una tilma, ayate o cualquier imagen porque ella está en el cielo y desde ahí ruega por nosotros ante su Hijo y ante Dios Padre. Pero eso de que se pueda destruir la tilma se me hace muy triste. Pues sí, pero siempre hay algo que se puede hacer. Y fíjate que pensando en las generaciones futuras, yo le pedí al Señor Cardenal que con la ayuda de uno de los mejores fotógrafos de México pudiéramos hacer la primera imagen digital de la tilma. ¿Y eso cuándo fue? En 1998. Eso fue muy bueno porque todas las fotografías anteriores por muy buen papel que tuvieran se decoloraban y hasta los negativos perdían calidad o cuando se imprimían lo que se llamaba grano se podía abrir mucho y se perdía calidad. Así es, pero a partir de que la técnica permite digitalizar las imágenes como no se necesitan imprimir y se pueden guardar para siempre se podía tener una imagen de la tilma exacta y totalmente igual a la original. ¡Qué súper mega buena idea! Así, aunque llegue a deteriorarse o destruirse las siguientes generaciones podrán saber cómo se encontraba en esa fecha. Así es, pero también era importante que cuando se fotografiara la imagen se pusiera junto a ella una barra de colores. ¡Ah, chis, achis! ¿Barra de colores? ¿Y para qué sirve eso? Para que en caso de imprimir los colores se impriman exactamente iguales a los de la barra y por lo tanto iguales a los de la tilma. ¿O sea que si se quiere imprimir queda totalmente igualita? Exactamente, y eso también puede servir para saber si los colores de la tilma han ido teniendo cambios a lo largo del tiempo. Oiga, ¿y solo tomaron una foto? No, se hicieron muchas de la tilma completa y también muchísimas de cada uno de los detalles. Pero, ¿cómo pudieron hacer las fotos si la imagen debe estar siempre en su lugar para que la vean los peregrinos? Porque el cardenal nos dio un permiso especial para trabajar cuando la basílica está cerrada. Así que desde el anochecer hasta el amanecer entramos al camerín y pudimos hacer todas las fotografías. Lamentablemente, pudimos ver que en el siglo pasado un pintor intentó restaurar partes dañadas por los tres años en que estuvo enrollada y le hizo algunos repintes en el rostro, que inmediatamente se ve que no son parte del original y que afortunadamente se están desprendiendo. ¿Y usted se quedó con el material? No, el fotógrafo Ludwig Iben, que en paz descanse, le entregó todo el archivo al señor cardenal para que formara parte del acervo del arzobispado. Y además tengo que decirte que cuando vino el Papa Juan Pablo II bendijo el archivo y de él se pudieron imprimir algunas imágenes que se conocieron como la Virgen Peregrina. Se llamó así porque, por iniciativa de todo el episcopado mexicano, recorrió todo el país y a cada obispo se le obsequió una copia en tamaño natural. La primera imagen impresa se entregó a San Juan Pablo II. Pues si quiere mi opinión, yo diría que fue un trabajo muy importante y hasta histórico. Así es, siempre hay que aprovechar los beneficios que nos ofrece la técnica. Estoy de acuerdo, pero sobre todo opino que debemos cuidar mucho la imagen original para que dure muchos, pero muchos años. Y hoy aprendí lo siguiente, que los milagros pueden no durar para siempre. Que la imagen cumplió su finalidad cuando la vio Fray Juan de Sumárraga y pudo haber desaparecido. Que sin embargo, se ha conservado durante mucho tiempo no obstante los atentados, amenazas y limitaciones de la yate. Que debemos cuidar que la imagen no se deteriore. Y que aunque llegara a desaparecer, no por eso se acaba el amor y la protección que la Virgen nos prometió. ¡Muchas gracias Padre Josecito!